La visita del excandidato opositor venezolano Enrique Capriles a nuestro país. Después de reunirse con el presidente Santos, Enrique Capriles visitó el Congreso de la República donde sostuvo un encuentro con los presidentes de la Cámara y el Senado. Vamos con Rubén Darío Bayona que tiene los detalles de la visita. Rubén Darío, buenas noches y adelante. María Lucía, buenas noches. Así como usted lo señala, Enrique Capriles, el líder de la oposición venezolana, vino aquí al Congreso de la República y se reunió con el presidente de la Cámara de Representantes Augusto Posada y con el presidente del Senado, Roy Barreras, al igual que con algunos congresistas. Les pidió no dejar sola a Venezuela y descartó también cualquier encuentro con el expresidente. Capriles llegó anoche a Colombia y hoy a primera hora lo recibió en Palacio el presidente Juan Manuel Santos. Esta es la fotografía del encuentro divulgada en la página web de la presidencia. Lo único que se ha conocido de la reunión privada es que el excandidato presidencial venezolano expresó su preocupación por la situación política y social de su país. Tuvimos una conversación de todos los temas que atañen tanto a Colombia como a Venezuela, como es el tema de la paz, como es el tema de la economía y como es el tema de la transparencia, del compromiso que hubo en UNASUR. Ya en hora de la tarde, el líder de la oposición venezolana visitó el Congreso de la República para reunirse con varios parlamentarios. Allí hizo una petición. No dejen a Venezuela sola. Eso se lo digo yo y vengo a decírselo al Congreso colombiano. Enrique Capriles también respondió a los señalamientos del presidente de la Asamblea de Venezuela, Diosdado Cabello, según los cuales viajó a Colombia para recibir instrucciones del expresidente Álvaro Uribe. Esos son picadas de mosquitos. Lo que digan allá me tiene absolutamente sin cuidado lo que diga el gobierno ilegítimo. No me genera ninguna preocupación. La agenda mía es transparente. Algunos simpatizantes del gobierno venezolano protestaron en las afueras del Capitolio contra la visita de Enrique Capriles. Ahora les abren las puertas del señor Capriles. No, rechazamos la llegada de Capriles a Colombia. La declaramos persona no grata. Curiosamente, paralela a la visita del excandidato presidencial, también estuvo en Colombia el diputado del oficialismo Elvis Amoroso, quien igualmente se reunió con congresistas. Capriles es una persona que ha sido derrotado en reiteradas oportunidades. Es un hombre muy mentiroso, que tiene una cara muy decente, pero que engaña mucho. Capriles descartó cualquier encuentro con el expresidente Álvaro Uribe durante su visita a Colombia. Pues precisamente aquí en el Congreso de la República también se reunieron algunos simpatizantes y opositores a la visita de Enrique Capriles, que mañana ofrecerá una rueda de prensa para entregar detalles de su visita. También el expresidente Álvaro Uribe se ha pronunciado sobre la visita de Enrique Capriles aquí a Colombia. Desde el Congreso de la República, Rubén Darío Bayona, Noticias Caracol. Desde la noche, 10 minutos, hay alerta en el país por el incremento de casos de H1N1. El virus ha cobrado la vida de 7 personas en Colombia en lo que va del año. Julián Ríos está en el Hospital Departamental de Soacha, donde murió un paciente por el virus. Julián, lo escuchamos. Muy buenas noches, pues lamentablemente nos acaban de informar que ayer en la tarde murió otro paciente y las autoridades médicas aquí en el Hospital Departamental de Soacha, donde ya me encuentro, sugieren que podría tratarse también de la gripa H1N1. Ya son dos casos los que se registran aquí en el Hospital Departamental. El primero fue un hombre de 58 años que fue remitido del Hospital de Bosa y que murió hace unos días aquí en este centro asistencial. Esto fue lo que nos dijeron hoy las autoridades médicas sobre estos casos que han sucedido. El paciente, identificado como José Zuloga Zapata, de 58 años de edad, falleció en el Hospital Departamental de Soacha, en Cundinamarca, aunque inicialmente fue atendido en el Hospital de Bosa. Allí, el director de urgencias de este centro asistencial se refirió a los síntomas que presentaba el paciente. Después de valorarlo, hace una impresión diagnóstica, una falla respiratoria, una bronconeumonía, una cestis pulmonar y una hemorragia de vidas digestivas. El director del Hospital Departamental de Soacha dijo que Zuloga Zapata había muerto de neumonía. Sin embargo, manifestó que en ese centro asistencial se presentó otro deceso por posible H1N1. Con un cuadro respiratorio que posiblemente es compatible con H1N1. El director de Salud Pública de Bogotá, Jaime Urrego, se refirió al número total de personas fallecidas este año en la capital por el virus. Hay 33 muertes que ha habido por enfermedad respiratoria aguda, 3 son de H1N1 y las otras 28 por otros tipos de virus. El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, reconoció por su parte que hay más casos este año que en el 2012, aunque es difícil confirmar cuántos colombianos tienen el virus. Y aparentemente sí tenemos no solamente un pico epidemiológico esperable, sino más casos de influenza y más casos de H1N1 que los que se presentaron, por ejemplo, el año pasado. A los tres fallecidos en Bogotá por el virus H1N1 se suman otros confirmados por las autoridades regionales, tres en Norte de Santander y otro en El Huila. Este año en la capital del país, 583 mil personas han presentado enfermedades respiratorias. Las autoridades destacaron que la situación está controlada. Norte de Santander, en la otra región más afectada por el virus, tres personas han fallecido. En vivo, Zulayu Cruz, ¿qué medidas se han tomado para evitar nuevos contagios? Buenas noches. Claro que sí, Malú. Buenas noches. Buenas noches, televidentes. Pues les cuento que las autoridades sanitarias confirmaron el fallecimiento de tres personas a causa del virus H1N1. Las medidas que se están tomando en los centros asistenciales de la ciudad es el uso constante del tapabocas, la restricción de visitas y también algunas jornadas de vacunación que se están realizando en centros asistenciales como la Cruz Roja, donde anteriormente se vacunaban 10 personas diariamente, hoy se vacunan hasta 300 personas. En las últimas horas también se han realizado 100 muestras en diferentes centros asistenciales donde se encuentran personas recluidas por enfermedades respiratorias, pues para descartar la posibilidad de que alguna de estas personas también sea portadora del virus H1N1. Estas son pues algunas de las medidas que se están tomando en la región. Nosotros estaremos pendientes de que la comunidad de Cúcuta se encuentra en alerta frente a la propagación de esta pandemia. Esta va la información desde Cúcuta. Zulayu Cruz, Noticias Caracol. Zulay, gracias. Información en vivo desde Cúcuta. Y a esta hora nos acompaña precisamente el especialista en neumología, el doctor Gustavo Aristizábal, para aclarar algunas dudas sobre el contagio de esta enfermedad. Doctor Aristizábal, buenas noches. Muy buenas noches. Doctor, ¿qué tan riesgoso es en este momento el virus del H1N1 en Colombia? Pues estamos en una situación de pico endémico de virus influenza y dentro de ellos predominando el H1N1. No creemos que podamos hablar de una situación de riesgo especial. debemos estar atentos a casos de mayor severidad y buscar atenderlo lo más rápido y oportuno posible. Pero no hay una situación que implique una alarma mayor, pero sí atención especial. Claro, hay que ponerle atención. Pero doctor, ¿cómo identificar, por ejemplo, un posible caso de H1N1 y diferenciarlo con otras enfermedades respiratorias similares, con una simple gripa, por ejemplo? Bueno, pues en principio se comporta como una simple gripa que va progresando de una manera importante, algo más severo. Los datos más importantes que ayudan es identificar que la persona sienta que es una gripa el doble de severa de lo que es una gripa común y corriente, mucho decaimiento, que tenga sensación de dificultad para respirar, que tenga dolor en el pulmón al respirar, que al toser, espector o bote un poquito de saliva o secreción bronquial con pintas de sangre, es un dato muy importante. Igualmente en los niños, el que tenga respiración rápida o que le suene el pecho o que tenga dificultad para respirar y tenga dificultad para comer, hay que estar muy atento a ello. Siete de la noche, 27 minutos. Durante un debate que se adelanta en el Senado sobre el Foro Militar, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, se refirió a la denuncia que hizo en Noticias Caracol un miembro activo del Ejército sobre los falsos positivos. Marcelo Ulloa, buenas noches. ¿Qué dijo el ministro? Hola, Jorge. Muy buenas noches. Durante el debate que se lleva aquí en el Congreso de la República, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, reconoció la gravedad de estos señalamientos hechos por el cabo del Ejército, John Rivas. Le ha pedido personalmente al fiscal general, Eduardo Montalegre, que inicie una investigación y ha impartido órdenes expresas a las fuerzas militares para que entreguen información. Ese tema merece, como debe ser, señor representante Navas, doctor Navas, pues la investigación apropiada de parte de la Fiscalía, la colaboración irrestricta de parte de las autoridades militares y del Ministerio de Defensa. Bueno, ya han sido aquí aprobados gran parte de los 99 artículos de la ley estatutaria del fuero militar. Ya han sido ocho horas de debate en las que el Gobierno Nacional ha garantizado que los falsos positivos no van a terminar en manos de la justicia penal militar. Y también ha garantizado que se cierre la puerta para que militares que estén involucrados en delitos de lesa humanidad salgan de la cárcel. Que los casos de su hacha son inaceptables, por supuesto, pero que a todos le tenemos que llamar falso positivo, que cualquier acción que hace la Fuerza Pública es falso positivo, ni más faltaba, no más. Se espera que esta noche quede aprobada la totalidad de este fuero militar que debe quedar aprobado antes del 20 de junio. Desde el Congreso de la República, Marcela Ulloa, en Noticias Caracol. Marcela, buenas noches y gracias. Y un juez de Bogotá envió a un centro de reclusión a un fisioterapeuta sindicado de abusar sexualmente de un joven con discapacidad mental. El detenido aseguró que él es la víctima. En una audiencia en el complejo judicial de Paloquemao, el fisioterapeuta Giovanni Montalvo Herrera fue señalado por la Fiscalía de haber abusado sexualmente de un joven de 18 años diagnosticado con problemas mentales. Pero Montalvo aseguró que es inocente. Porque fue quien me atacó a mí. Y yo esto lo reporté al hospital, lo reporté porque tenía que reportarlo porque no era normal. Montalvo, quien es empleado del Hospital Pablo VI de Bosa desde hace cerca de una década, dijo que solo se vio con el joven una vez cuando el centro asistencial le ordenó visitarlo en su casa. Pero para la Fiscalía hay evidencias que podrían indicar su responsabilidad. A través de elementos de juicios tranquilos adelantados por la dirección seccional. Esto llegó a convencer de manera y a inferir razonablemente a la Fiscalía con nuestro cuerpo técnico de investigación que el delito se cometió. En la audiencia la Fiscalía recordó el testimonio que recibió del joven discapacitado, quien aseguró que fue agredido por Montalvo el 6 de diciembre pasado. La tasa representativa del mercado, que regirá mañana es de 1.894 pesos con 13 centavos, bajó. El dólar en casas de cambio se vendió en promedio a 1.860 pesos, subió. El índice Data y FX cerró a la baja en 1.893 pesos con 87 centavos. Atención, la policía acaba de revelar las fotografías de las personas que habrían participado en la compra y venta de un bebé en Bogotá. Juan Pablo Gaviria, ¿qué dicen las autoridades? Buenas noches. Mar Lucía, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues hace pocos minutos habló aquí el comandante de la seccional de protección de la Policía Metropolitana de Bogotá, el coronel Óscar Efraín Pinzón, quien entregó los detalles sobre los presuntos responsables de la venta de esta menor de tan solo siete días de nacida, que iba a ser vendida por 1.300.000 pesos. Los indicados son Winston Hernández Romero, quien sería el médico, Viviana Estefany Cuervo, la mamá de esta menor, Sandra Milena Gómez y su pareja Carlos Alberto Barrera. La policía ha dicho que se estaba entregando una recompensa de hasta 5 millones de pesos por estas cuatro personas y desde mañana, muy temprano, va a empezar a ser distribuido este volante por las diferentes puertas de la ciudad para que las personas puedan ayudar a entregar información que con la pronta captura de estas personas sindicadas de lo que ha sido esta venta de la menor en Madrid, Cundinamarca. Recordemos además lo que ha dicho la policía, en este momento la niña se encuentra en manos del Instituto Colombiano de Medicina Legal y está en muy buenas condiciones, es lo que ha dicho la policía. Entonces, repetimos 5 millones de pesos por la información que se dé de estas cuatro personas sindicadas, presuntamente, de la participar en la venta de una menor de edad de una recién nacida de tan solo 7 días, 1.300.000 pesos, era lo que se estaba ofreciendo por esta menor. Información desde el centro de Bogotá, con Juan Pablo Gaviria, Noticias Caracol. Señor, gracias, información. La Procuraduría obtuvo una serie de pruebas que demuestran que tres paramilitares buscaron incriminar al exministro Germán Vargas Lleras con las autodefensas. La Procuraduría evidenció que Germán Vargas Lleras, en su condición de congresista, no tuvo nexos con las autodefensas del Casanare, lideradas por Héctor Buitrago, alias Martín Llanos, ni con alias El Alemán, como tampoco con Néstor Ramón Caro, alias El Duro, actualmente recluido en una cárcel de los Estados Unidos. En el expediente se dice que muchos declarantes dejan en evidencia un complot. Los declarantes antecitados al parecer estaban organizando un complot, es decir, un montaje jurídico con pruebas fraudulentas. Según la investigación, el posible complot estaría maquinado por los ex paramilitares alias Solín, alias Careloco, alias Menudencias, ya que tres jefes paramilitares, incluidos alias Martín Llanos, negaron alguna relación con Vargas Lleras. La defensa de Vargas reveló que un testigo manifestó. Haberse enterado por el coronel Juan Carlos Castañeda de un plan para fabricar pruebas contra Vargas Lleras. Fuentes de la Procuraduría señalan que la entidad no puede determinar la existencia de un complot, pero sí la existencia de 15 testigos que negaron los nexos de Vargas Lleras con los paramilitares. Y esta es una buena noticia. Los niños que habitan en cercanías al Parque Tairona, con obras teatrales, concientizan a los turistas sobre el cuidado que hay que tener con el medio ambiente. Está la gente que le pone el alma y hace la diferencia en Caracol y Bancolombia, más cerca. En el Parque Tairona, cerca a Santa Marta, los visitantes son recibidos con una particular bienvenida. Una presentación de teatro negro para sensibilizar, para mantener nuestras especies y dar ejemplos de buenas prácticas ambientales. Cerca de 20 niños guardabosques le ponen el alma a ensayar las obras y a cuidar y a estudiar la flor y fauna presente en la zona. Ahora estamos en esta obra para enseñar que no hagan fogatas, que disminuyan la velocidad de los autos. Los mensajes educativos van dirigidos principalmente a los turistas y a conductores en la vía que pueden causar daño a algunas especies. Cuando la velocidad está muy alta, las iguanas son las que más sufren. El trabajo de la unidad de parque con los niños como actores ambientales comenzó hace más de dos años. Son jóvenes de la zona de influencia del Parque Tairona, en las veredas que están en esta zona. Con 232 mil turistas anuales, el Tairona es el parque natural más visitado del país y gracias a la labor de los niños se ha logrado reducir en gran medida el impacto en sus especies. Aquí va el código. Una particular protesta tiene desesperados a los hombres de un pueblo del Atlántico. Decenas de mujeres del municipio de Juniales. La razón, presionarlos a que encuentren soluciones a la canalización y limpieza de un arroyo. Nada de nada para ver si nos ayudan y nos colaboran. Como se imaginarán, los esposos pidieron ayuda y el alcalde se solidarizó con ellos. Sin embargo, las mujeres dijeron que hasta que no vean arreglado el arroyo, seguirán con las piernas cruzadas. La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, lanza su nueva línea de ropa. La colección sale con el nombre de NIP, que es una abreviatura del lema principal del kirchnerismo, que es nacional y popular. Y según lo anunció la presidenta, cualquier argentino podrá vestirse por 280 pesos, que son como 98 mil pesos colombianos. Medellín es una de las mejores ciudades para encontrar esposas por internet. Así lo asegura el periódico británico de Telegraph. Uno de sus periodistas viajó para comprobarlo, visitó una agencia de citas por internet y se presentó como un extranjero interesado en comprometerse. Al final quedó convencido de que las paisas son auténticas y cariñosas. Y lo más importante, que no van detrás ni de la plata ni de la visa. Y se está cargando el último código. Una marca de labial en la camisa de un hombre genera dudas sobre su fidelidad. Pues eso fue lo que apareció en la camisa del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, durante una intervención con motivo del mes de la herencia asiático-americana. Para evitar malos entendidos, el mismo mandatario dio una explicación. Tengo que decir que sé quién es la culpable. ¿Dónde está Jessica Sánchez? Jessica. No fue Jessica, fue su tía. Tita. Ahí está. Vea esto. Quiero que todos sean testigos, porque no quiero tener problemas con Michelle. Y el recomendado de código, La invención del amor, de José Ovejero. Una novela narrada en primera persona, en la que el protagonista descubre los engaños del amor y al mismo tiempo su absoluta necesidad. Edita Alfaguara. Hasta aquí, El Código Caracol. Manu, gracias. Hasta aquí, El Noticiero. Más información a las 11 y media en 724. Ya viene el desafío África al origen. Esto es Noticias Caracol. Primero Noticias. Buenas noches. Noticias Caracol. 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 Gracias.